Hola a todos, somos Alejandro y Nadia de Los Viajes de Alén. Estamos en Chulilla, en la Comunidad Valenciana, y vamos a hacer la Ruta de los Puentes Colgantes, también llamada Ruta de los Pantaneros. Y además, hoy no vamos solos, vamos con compañía de la buena. Comunidad Valenciana, Mediterráneo, aguas cálidas, relax, vacaciones, playas de arena fina, calas con encanto, esto es lo primero que se le viene a la cabeza a mucha gente cuando piensa en Levante para ir a hacer vacaciones. Pero hay otra cara de la Comunidad Valenciana, también fascinante en el interior, que estamos conociendo en profundidad de la mano de nuestros amigos de los canales Escapadas Blogger y Alex Un Espíritu Libre. Ellos nos van a acompañar en este senderismo, por una de las rutas más populares de entre los valencianos, pero poco o nada conocida para los visitantes de otras comunidades. Chulilla se sitúa al oeste de la provincia de Valencia, a 62 kilómetros de la capital desde la que se llega en menos de una hora. Es una localidad realmente preciosa, que merece la pena recorrer y disfrutar a fondo. Pero nosotros en este vídeo nos centraremos en mostrar su ruta de senderismo más célebre y, por supuesto, en disfrutar de la compañía de nuestros amigos. Si bien es el fin de semana, aparcar en Chulilla no es fácil, porque es un lugar muy conocido para la gente, sobre todo de Valencia, la recomendación es venir temprano para conseguir aparcamiento. De todas formas, hay varios aparcamientos en torno a la población. Nosotros hemos aparcado en este de aquí, que está según llegas de la cartera de Valencia, y nos cuesta 4 euros todo el día de pago. Bueno, estamos en el comienzo de la ruta. Estamos a un kilómetro más o menos de Chulilla, en dirección Losa del Obispo, y aquí vemos que hay otro aparcamiento, pero este es totalmente gratuito, así que si vienes a hacer la ruta, pues es recomendable aparcar aquí. Como decimos, este otro aparcamiento está a 600 metros de donde nosotros dejamos el coche, hacia afuera de Chulilla, y es gratuito. Eso sí, no vigilado. Aquí aparcaron sus autocaravanas nuestros amigos. Sí, ellos viajan en autocaravana y así nos lo cuentan en sus canales de YouTube. Lo que sí tuvimos que hacer todos es pagar la tasa de 1 euro persona para entrar a este pareje natural. Bueno, hemos empezado el camino, que va por un sendero a media ladera. Y con unas vistas impresionantes aquí, al tajo, que forma el río Turia, que es el que forma este cañón. Son unas paredes que tienen unos 80 metros de altura. La ruta es una ruta sencilla, sin dificultad. Es para toda la familia, por lo menos eso hemos leído, y vamos a ver si lo corroboramos durante el camino. Ahora vamos a llegar a una de las partes más emocionantes de la ruta, que es pasar los puentes colgantes. Entonces, estamos bajando hacia el fondo del cañón, y bueno, pues aquí, este es el camino que hacían los trabajadores, que estaban construyendo el embalse de Loriguilla. Entonces, iban desde el pueblo de Chulilla hasta el embalse, pues por una serie de puentes que había aquí, que bueno, fueron arrasados por una riada en el año 57, pero en el año 2013 construyeron estos puentes colgantes, y afortunadamente podemos disfrutar de este camino, que es una de las rutas de senderismo pues más bonitas que se pueden hacer por aquí, en el interior de Valencia. Bueno, José, Nadia, ¿cómo lo veis? Pues nosotros somos los dos más caquetas. Yo sé que, yo lo puedo pasar, pero aquí, al señor Víctor lo va a mover a hacer, y voy a chillar. Porque tú, enfoca para allá, estás esperando para movernos el puente. Yo he leído que es muy seguro, que no se ha caído casi. No, 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 no te preocupes que ya no me pongo ni tengo una, ¿tú tienes el bastón, José? El mío, ¿quién lo tiene, Javi, verdad? Yo, yo. Sí, aquí no me hace falta, el problema es que me lo muevo aquel tonto. Toma, Ale, porque yo no puedo llevar dos cosas de la mano, que es muy nervioso. Dame los bastones, Nadia. A ver, si no te los cojo yo, Nadia, que no pasen cosas cosas, si quieres tú detrás de ella. ¡Ale, ni se te ocurra tocar el puente! ¡No! Como ven, tanto José como yo, cruzamos el puente, por lo que podemos decir que es apto para personas con vértigo, que sepan poner un poco la mente en blanco. ¡Venga, José, que ya lo tienes! Pero, ¿por qué es malo? Ahora no estamos para hablar de él. Mirá cómo lo cuida Clara. ¡Claro! ¿Has visto? Está bien, mi Clara. Después de cruzar este puente y tras caminar unos metros, llegamos a una segunda pasarela mucho menos vertiginosa. Las previsiones meteorológicas daban lluvia, pero sin embargo el día salió soleado y con mucho calor. Daban ganas de zambullirse en las transparentes aguas del río Turia. Estamos en uno de los enclaves turísticos más importantes de la comunidad valenciana y es que aquí no solo tenemos sol y playa, como veis, naturaleza tenemos a Tutiplen, Chulilla, uno de los destinos favoritos de los valencianos y de donde fuera. Se ha puesto ahora la moda de que hay que cobrar un euro por persona. Hay una caseta al entrar con un cartel que te lo indica, pero ahí estaba cerrado y nos lo hemos encontrado un poquito más adelante a dos chicas que estaban con los bonos. Y no solo para cobrar en efectivo, también tenían su datáfono. Nos hemos hecho la ilusión de que no se pagaba porque no había nadie, pero sí, si luego te cuentas con las chicas con el datáfono. ¿Y tú qué opinas de que se pague para entrar a estos parques naturales? Bueno, en principio lo he visto como una connotación negativa, pero también entiendo que al final es una cosa simbólica. Es un euro, dices, pues bueno, hay que mantener el entorno y también un poco medir la gente que entra, que sale. No lo veo más. Si fuera mucho más dinero, a lo mejor sí que te diría que lo vería negativo, pero un euro al final ayuda al mantenimiento del entorno natural. Este segundo puente colgante da mucho menos vértigo que el primero. Pero nunca está de más una ayudita final. A partir de aquí, la ruta continúa por dentro de este fantástico cañón, siempre dejando el río a la izquierda. Es alucinante ver las paredes de roca caliza totalmente verticales que parecen cortadas a cuchillo. El camino no tiene dificultad y nos lleva entre la vegetación exuberante. Pasos bajo tejados de roca naturales y siempre con el sonido del río Turia corriendo con fuerza. Bueno, aquí estamos con nuestros amigos del canal Ales o Espíritu Libre. Es un canal que yo recomiendo mucho que lo veáis porque aparte de enseñarnos unos lugares impresionantes de la comunidad valenciana, de Aragón, pues es un canal que se puede aprender mucho de ellos, ¿no? Sí, además van en autocaravana. Es un canal de alta montaña, ¿no, Ale? Sí. A que sí, que hacemos vías ferratas. Y bueno, el canal, ¿por qué lo hemos hecho? Porque nos gusta, ¿qué? Porque nos gusta hacer vídeos. Viajar, ¿no? Viajar. En autocaravana y mostrar los lugares donde vamos, ¿no? Sí. Y luego, pues también, para dar visibilidad a la discapacidad, ¿no? Y ayudar a Ale a que se expresara mejor. También, ¿no, Ale? Y a raíz de ahí, pues ayudar a más niños que tengan discapacidades o que tengan problemas de aprendizaje. Y nosotros lo que queremos dar de visibilidad es que todos los niños pueden hacer el todo. Claro que sí. Que no hay que ir a la prueba. Que no hay que ir. Que no hay que ir. Que no hay que ir a la rata, que madre mía. Y en Sergalo con Ale nos demuestran que no hay barreras y que todo lo que se quiere se puede conseguir. Pues con más esfuerzo, menos esfuerzo, pero todo se puede conseguir en esta vida. Así que a este canal, a mirar este canal, que da muchísimas gracias. Queremos presentar aquí a alguno de nuestros acompañantes de esta ruta. Se trata de Víctor y José. Exacto. Que ellos tienen un canal de YouTube del cual nosotros confesamos fan. ¡Exagerado! Totalmente, sí, sí, sí. Nosotros les escribimos y ellos han sido siempre muy amables con los otros. Y bueno, que cuente un poquito de que va a escapar a Blogger. Bueno, tampoco se diferencia mucho del vuestro. Es también un poquito así de viajes. Lo que pasa que más especializado en temas de autocaravana, vida camper, como así se llama. Y vamos recorriéndonos un poquito la Comunidad Valenciana. Sí, los pueblacitos, alguna ruta. Y llevamos siempre la casa cuesta. Dormimos en ella y disfrutamos igual. La cookie. Así que os animamos a todos también a que conozcáis nuestras aventuras, por así decirlo. Y tengo que decir que es un canal muy divertido y que les pasa muchísimas anécdotas. Más pendiente que estoy yo, que estoy en un sin vivir, eso no lo sabe nadie tampoco, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Y yo soy muy auténtico. Bueno, tal y como son en persona, así son en sus vídeos. Como la vida misma, al final nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas y nosotros todos lo mostramos. Eso sí que es verdad. Pero volvamos a la ruta. Como dijimos, tras pasar los puentes colgantes, hay que seguir el camino dejando siempre el río Turia a nuestra izquierda. A mitad de ruta nos encontramos una pasadela de madera que cruza el río. Pero nosotros no tenemos que cruzar por ahí, ya que lleva a una zona rocosa para hacer escalada. Sí merece la pena asomarse al puente para contemplar una de las mejores vistas del cañón. Tras cuatro kilómetros y medio desde el inicio, llegamos al puente de la carretera CV 3960. Desde aquí ya se contempla la presa del embalse de Lorillilla, completando el mismo camino que hicieron los obreros artífices de su construcción. La presa es del año 1956. El día se nubló de forma amenazante, así que en este punto decidimos regresar por el mismo camino de ida. La lluvia y los truenos nos pillaron en la zona de los puentes colgantes. Nadia, que la fuerza te acompañe. Y la tormenta se desató con furia sobre nosotros. Un final imprevisto, que no hago lo más mínimo, el día tan fantástico que había un pasado y nuestro buen humor. Había anunciado tormenta y al final se han cumplido las previsiones. Está oscuro hace un momento. Pero bueno, él lo ha dicho. Yo lo he dicho, pero no me han hecho ni caso. Yo he dicho que la aplicación decía... Tanto va por loco, por cierto. Sí, sí, porque hacía un solazo, un calor. Los espíritus libres. La maldición del espíritu libre. Pero bueno, oye. La ruta ha sido muy bonita, así que os la recomendamos hacer. Un lujo. Y si te ha gustado este vídeo... Pasaditos por agua. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos un like. Que te suscribas a los canales de nuestros amigos. Y nada, nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríberos! ¡Hasta luego! ¡Suscríberos! ¡Suscríberos! ¡Gracias!